La nota venezolana Atención, bienvenido a Aue Mercenario, cancante Hola, chantapufi Cantelero Qué programa chévere, carajo Le gusta, yo le sacé con micrófono ¿De qué parte de Venezuela es? De Caracas De Caracas Bueno, como ustedes saben, Caracas, mejor dicho, Venezuela Son los principales exportadores de petróleo en el mundo Ajá, de verdad, eso sí Y según Maduro, según Maduro dice que tiene problemas con el crudo Sí Si Venezuela tiene problemas con el crudo, tengo problemas con el cocido, con el salame y la bomba ¡Qué bueno! Directo desde Venezuela Venezuela está al cabano No sé si recuerdan, no sé si recuerdan ¡El invitador de vudú! No sé si recuerdan el pajarillo ese que se le posó a Maduro previo a las elecciones Sí, que decía que era Chávez Exacto, que era el espíritu del comandante Chávez El espíritu del comandante Chávez, sí A ese pajarillo le hicimos una cámara oculta ¿En serio? Donde dos de sus mejores amigos El canarillo Tweety Y el pájaro Domisi Donde lo mandan al frente con el lavado de alpiste ¡No! Me encanta Un barrio lleno de alpiste que van a las Islas Canarias Ajá Esto es periodismo para Cobos y Cobas ¡Tenés menos venezolano que Obama! ¡Un pijarrón!